La Confraternidad de Iglesias Evangélicas Quichua Pueblo de Pilahui, Centro Cristiano Evangélico Cordero de Dios, juntamente con la familia, organiza campaña de solidaridad, unidos para una noble causa, a favor del hermano Edgar Patricio Llambo Pilamunta, ya que se encuentra en estado de coma, para lo cual necesita una cirugía craneal. No se olviden de la solidaridad y de hacer el bien que tales sacrificios son los que agradan a Dios. Hebreos 13.16 Mensaje de la Palabra de Dios, Pastor Alejandro Alcocer, Salmistas Invitados, Manito de Dios, Juan el Sembrador, Al Lindo de Dios, Lenin Gerard Pacífico Lasca Coro Cordenito de Obam Coro Cordenito de Obam Coro Cordenito de Obam Trinidad de Dios Siervas de Jesucristo Yo tengo un amor llamado Cristo Él es mi consuelo y mi esperanza 22 y 23 de marzo Lugar Tunguragua, Pilahui, Sector San Lucas Todos cordialmente invitados Cuando estoy con él no tengo nada Miguel, 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 Ana No tengo nada Tendrónito de Obamacu